Tiene el uso de la palabra la senadora Amalia García en contra. De procedimiento. Ah, es de procedimiento. Adelante, senadora. Tengo claro y creo que todas, todos tenemos claro que la Constitución señala en los artículos 44 y 68 que puede trasladarse a otro lugar la sesión del Senado, eso dice la Constitución, pero al mismo tiempo el reglamento de la Cámara de Senadores señala en su artículo 46, dice el Senado puede cambiar temporalmente el lugar en donde sesiona el pleno cuando así se requiera por causa de fuerza mayor o caso fortuito. La pregunta del procedimiento es exactamente, ya sabemos que la Constitución lo permite, pero el reglamento señala cuando haya una causa de fuerza mayor, cuál es la causa de fuerza mayor para normar nuestro criterio y proceder en consecuencia. Muchas gracias.